Bueno, vamos con esta situación que reflejábamos la semana pasada de desesperación de la comunidad educativa de Zul Solar. Después de una semana de mucha zozobra y de mucho pesar entre los padres que se enteraron a través de la televisión que el colegio al que mandan a sus hijos, en el cual habían matriculado para el ciclo electivo 2023 a sus hijos, había dispuesto a cerrar o había sido cerrado directamente por una disposición de la provincia de Córdoba. Hoy hubo novedades, estuvo aquí el director de la Dirección General de Educación Privada de la provincia de Córdoba, estuvo reunido con los padres, con las autoridades del colegio y hay una decisión de la provincia, ¿cuál es? Que se va a prorrogar el cierre del colegio, se le va a dar una alternativa más a las autoridades para regularizar la situación y por lo menos por un año el colegio va a continuar abierto con una serie de condiciones que las cuenta de esta forma. Esta realidad comienza el 9 de agosto de 2021, cuando nosotros desde la Dirección General hemos dado por el cierre de esta institución, fue comunicada a la institución, creo que la institución debe tener alguna cuestión comunicacional que debió decírselo a los padres, no obstante eso se le dio la posibilidad a la institución que fueran a hablar con nosotros, a ver cómo se podía revertir, porque no podían matricular para el año 2021, más o menos en el mes de octubre del año 2021, se interpuso un recurso jerárquico en subsidio, como se llama, yo lo respondí a ese recurso en noviembre, 23 de noviembre de 2021, rechazándolo nuevamente, y fue elevado al señor Ministro para que el señor Ministro lo considere. Durante todo este año creo que el señor Ministro, como el criterio, ha esperado que la institución acercara alguna solución, sobre todo dificultades edilicias y dificultades económicas, de solvencia económica, no obstante ello, no se presentó. Previo a resolver el señor Ministro este recurso, nosotros pedimos a la institución si tenían documentación para agregar al expediente, un expediente de 4 cuerpos, más de 770 fojas, en donde el área auditoría e infraestructura han intervenido entre 10 y 11 veces, por lo cual los interesados, más que enterados están, de cómo estaba el expediente, no obstante se ve que no se le ha comunicado a los padres, que son los primeros interesados por sus hijos, porque acá lo más importante y lo que no tenemos que perder de vista son nuestros queridos estudiantes. Los adultos somos adultos, pero a los niños hay que protegerlos y cuidarlos. Entonces creo que la institución en eso debió informarle a los padres, no obstante no lo hizo, previo a resolver el Ministro ahora, pedimos nosotros si tenían documentación. Enviaron documentación a través de un abogado que ha apoderado de la Fundación y analizados nuevamente y revalorados, cuando en realidad eso no se debería haber hecho, no obstante nosotros, el señor Ministro quiso que se volviera a valorizar si había nueva documentación. Tanto infraestructura como el área auditoria siguen manteniendo la misma posición del año 2021, por lo cual ahí sí termina el señor Ministro resolviendo, rechazar el recurso. Ante ese rechazo vino nuestra subinpectora general, que muchos de ustedes la han entrevistado, a comunicar a la institución y a los padres esta decisión. Y sí una cosa muy importante, convalidando los estudios 2021 y 2022, por lo tanto los estudiantes no han perdido los estudios, tanto si continúan en la institución o deciden cambiarse de institución y sus estudios son válidos. Lo que ha resuelto el Ministro, le acabo de hacer conocer la resolución, ha suspendido por vía de excepción este rechazo al jerárquico por 365 días. Con lo cual significa que la institución y las familias pueden seguir funcionando por 365 días, pero deben hacer los deberes, tanto en infraestructura como en auditoría, por lo tanto deben acercarse a la repartición, a ir haciendo las cumplimentaciones que las dos áreas le están exigiendo. Bueno, y a todo esto, ¿qué dicen los padres? Bueno, se han mostrado conformes. Aquí hay que resaltar una cuestión, Vanina, la provincia ha tenido que dar marcha atrás, en lo que a todas luces parece haber sido una decisión que denota muchísima impericia, ¿no? Porque más allá de que el colegio no haya comunicado a los padres, cuando la provincia lo comunica, no lo hace directamente a los padres, sino que lo hace abiertamente, son los medios de comunicación los que terminan dando cuenta de la novedad y los padres terminan inmersos en una situación de muchísima zozobra. Fueron los propios padres y los docentes que se iban a quedar sin trabajo quienes movilizaron toda esta situación y le torcieron el brazo a la provincia. Ahora, ellos están conformes con la decisión de dar marcha atrás o de extender esta prórroga y se comprometen a que van a hacer un seguimiento para que se regularice la situación. Estamos contentos, hemos logrado algo satisfactorio que fue, después de esta lucha, fue conseguir una retratracción del cierre de la escuela. ¿Eso significa que por un año los alumnos pueden continuar en esta institución y ya no será necesaria la reubicación? Sí, mirando a los chicos y a los padres, les decimos que durante este año sí, va a estar abierto el colegio, el Sur Solar está abierto, chicos. Erika Devandi, ¿qué piensan como padres cuando escuchan a las autoridades del Ministerio hablar que desde agosto de 2021 ya se le había advertido al colegio acerca de algunas irregularidades? La verdad que, bueno, viendo el expediente y chequeando el paso a paso quedamos sorprendidos porque, bueno, no es la instancia que desde la institución nos dicen, nos transmitieron y nosotros como padres estamos realmente muy sorprendidos en esto porque tuvimos todo un ciclo lactivo más en el cual no estábamos en condiciones de estar como los niños no tendrían que haber estado matriculados desde el 2021. ¿Están decepcionados? Yo creo que más que decepcionados, hoy nos vamos con una ilusión, no queremos mirar hacia atrás, sobre todo en la parte legal y demás, sino hacia dónde vamos ahora, futuro. La ilusión de que el Sur Solar no va a tener solo los 365 días del año que viene, sino que continúa porque el compromiso de los padres es otro, del Estado que nos va a acompañar para que se cumplan los roles que deben ser. Nosotros si hubiésemos tomado causa de esto a principio de año como papás hubiésemos hecho un montón de cosas a nivel social para poder cumplir, hacer un aula, juntar fondos y demás. ¿Cómo padres van a ser una especie de comisión de seguimiento? Sí, vamos a conformar, no sé con qué nombre, si comisión, cooperativa, grupo, pero sí, vamos a involucrarnos que lo que hubiésemos hecho el año pasado de haber estado al tanto de esta circunstancia. Expectantes, porque no sabemos cómo ha quedado nuestra situación en cuanto a cantidad de estudiantes y todo lo demás, pero bueno, acá estamos. Muy tranquilos de saber que hay muchas familias acompañándonos y que todo el equipo docente sigue sosteniendo esto. Pedagógicamente, ¿esto se traduce en algún cambio o todo sigue normal? No, en cuanto a lo pedagógico nunca tuvimos ninguna situación así que llamara la atención o algo para modificar, pero bueno, nada, hay que seguir y hay que ponerse a trabajar en cuanto a todo lo otro para poder responder y que no estemos dentro de un año en la misma situación. ¡Gracias!